A la sala de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar fue trasladado William Ernesto González Peña, 34 años, quien fue herido en el tórax y en la espalda en medio de un hurto que se registró en el barrio La Nevada, cuando transitaba a bordo de una bicicleta la cual también fue robada. El afectado, quien se desempeña como vigilante, aseveró a CNC noticias que mientras se dirigía hacia su vivienda ubicada en el barrio Bellavista, fue sorprendido por varios sujetos quienes lo intimidaron con un cuchillo y le exigieron los elementos de valor que tenía González Peña para colocar a salvo su vida e entregó su medio de transporte y un celular Los atracadores no conforme con sustraerle sus pertenencias, le propinaron las dos lesiones y lo dejaron tirado en el asfalto Pese a la oscuridad de la madrugada, fue auxiliado por transeúntes e inicialmente lo trasladaron al hospital Eduardo Arredondo de Azacé de la Nevada, pero luego de ser examinado fue remitido al citado centro asistencial donde se recupera satisfactoriamente las contusiones que recibió en uno de los actos vandálicos que se registran en la capital del Cesar ¡Suscríbete al canal!